Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos futuros estudiantes de bachillerato general o el bachillerato que vayan a estudiar. El día de hoy les voy a platicar cómo van a obtener o cómo van a tramitar su certificado de secundaria. Si necesitas el de primaria, pues también. Aquí te vamos a explicar a detalle los requisitos y tus domicilios, los domicilios según la entidad o estado donde vivas. Aquí te vamos a platicar todo respecto al duplicado del certificado. Y bueno, esta información que te voy a proporcionar es directamente del gobierno. No tienes, no estás arriesgando totalmente nada. Estamos en páginas oficiales y recuerda que la importancia de tener tu certificado, pues es simplemente darle seguimiento a tus trámites. Recuerda que ya vamos a iniciar clases y la mayoría de las escuelas, pues necesitan que ya cuentes con tu documentación completa. Entonces, vamos a ir a la página oficial que te estaré dejando los enlaces en la descripción del video. Si tienes dudas, en la caja de comentarios. Aprovechando y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a el canal, a que le des like para que nuestra información le llegue a más personas. Y también compártelo en tus redes sociales para que tus compañeros y más personas que necesiten sacar este duplicado del certificado, pues lo obtengan. Dicho esto, comenzamos. Como te comentaba, en el enlace que te dejo en la descripción del video, en el del video, perdón, vas a poder acceder a la página oficial. Son esas letritas azules. Simplemente hay que darle clic y nos va a llevar a una página del gobierno de México. Ahorita vamos a esperar a que cargue. Esa página es de control escolar de la SEB. Y bueno, aquí te explican las normas de control del duplicado de certificados. Ok, entonces, si deseas solicitar el duplicado del certificado de educación primaria o de secundaria, podrás realizar el trámite y presentar los requisitos en la escuela donde concluiste los estudios. O también lo puedes solicitar al área de control escolar en la entidad en la que residas. Aunque hayas realizado tus estudios en otra entidad, no importa. Para conocer las ubicaciones de las áreas de control escolar, dependiendo de tu estado, deberás de dar clic en el siguiente directorio. Yo ya tengo el directorio abierto porque tarda un poco en cargar. Y ahorita te lo voy a mostrar. Antes de pasar allá, te voy a mencionar los requisitos que debes de tener para que cuando acudas a la entidad de control escolar al domicilio, pues ya tengas todo y no eches vueltas en baldes. Ok, entonces, primero necesitarás copia del certificado. Obviamente, me vas a decir, oye, por eso lo quiero tramitar, no tengo la copia. Si no la tienes, no pasa nada. En caso de no contar con ella, necesitarás el nombre de tu escuela, la localidad, colonia o municipio, entidad donde concluiste tus estudios y el último año en que cursaste la educación primaria o la secundaria, según sea tu caso. Así como también la copia del acta de nacimiento, la CUR, la identificación oficial, puedes llevar la INE o el pasaporte y el pago de los derechos del certificado que te van a expedir. El costo de ese depende de la entidad en donde realices el trámite o en la escuela o también el área de control escolar. Ellos te van a indicar el costo, no es muy caro, realmente está muy barato y bueno, lo necesitas, así como el procedimiento para efectuar el pago. Entonces, ya sabemos los requisitos, ya sabemos que nos van a expedir el certificado de primaria o secundaria. Según sea el caso, ahora lo que nos toca hacer es ubicar el área de control escolar a donde tenemos que ir, si es que no podemos ir a la escuela porque se encuentran cerradas. Entonces, nos vamos a ir al directorio, yo lo tengo abierto como te comentaba. Y bueno, este es el directorio, igual el link del directorio de este PDF te lo dejo en la descripción del video. Y como puedes apreciar, este directorio de las áreas de control escolar de todas las entidades es a nivel nacional. Si tú eres de Aguascalientes, vas a poder ir a este domicilio, contactar a este teléfono o al correo. Todos los estados encuentran aquí Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, así como su subsecretaría de educación estatal de Chiapas, Chihuahua, todos, todos los en los enlaces de todas las entidades este de 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 México. Entonces, te invito a que localices primeramente tu dirección general de la incorporación y revalidación del certificado, así como sus subdirecciones de diseño y desarrollo según la entidad de donde nos veas. Si tienes dudas, por favor, coméntame. Tardo poquito en contestarte, pero te contesto. Ok, para Jalisco, como ves, te aparecen los datos de la licenciada, de la representante de esa de esas oficinas, de esa institución, la directora de acreditación, la avenida donde puedes encontrar pues esta institución, su número, sus extensiones de teléfono y sus correos. Recuerda que aquí están todos los estados. Entonces, esta es la manera en que puedes solicitar la reposición o el duplicado de tu certificado para darle seguimiento a tus estudios. Ok, entonces, esa es la información. Te invito a que tramites tu certificado, tu duplicado de certificado. Recuerda, como te lo vengo explicando, estamos en las páginas oficiales. No hay ningún problema, no estás proporcionando de momento ninguna información. Eso va a ser hasta que vayas a las oficinas. Y recuerda, ir preparada, ir preparado con tus requisitos. Así es que sin más, lánzate por tu certificado para que le des seguimiento a tu trámite. Recuerda que ya estamos por empezar las clases. Y bueno, te invito a que tengas tu documentación completa para que no te vayan a dar de baja por algún u otro motivo. Amigos de Prepa en Línea C, recuerden que los voy a ir guiando en todo el proceso. Y no se les olvide compartir esto en sus redes sociales, suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan de ningún detalle. Nos estamos viendo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!